Quisiera aprovechar este momento para felicitar a las muchachas de la Selección Nacional y quisiera hacer a Capecchi que se pueda hacer una farroya ahí bien bonita para las muchachas, especialmente para Chile Cruz, Chile Cruz, qué jugadora más buena, ¿verdad? Qué muchacha más buena, más buena, más buena. No, 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 estábamos viendo ahí los reportajes que han hecho en la televisión y dejaron muy en alto el nombre de Costa Rica bajándose con España, empataron uno a uno con España, dos a dos con Corea del Sur, para ir con Brasil también se les pararon. Uno a cero, pero eso no es nada, papá. Eso no es nada, pero igual se pierde, va. Bueno, pero fue un gran esfuerzo, sí. Un gran papel, un gran papel. ¿Por qué no te votaron? Oiga, para la familia de Chile Cruz, esa muchacha muy habilidosa, muy buena. Años de ser una de las grandes jugadoras jugando los mejores equipos europeos. Al estilo corrido, al estilo corrido, no será que te vas a correr, o por qué decir corrido, para ver un malinterprete de la cosa. Al estilo corrido, hoy le vengo a parodiar a una muchacha muy guapa que yo le quiero cantar. Que se llama Tierly Club y me llega al corazón una muchacha guapa que juega en la selección. La selección femenina, un saludo especial, hicieron un gran papel en ese mundial. Ay, 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 eso es verdad, eso es verdad, en el mundial de Canadá. Ay, 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 eso es verdad, eso es verdad, en el mundial de Canadá. Que jugaron muy bien, que jugaron muy bien, y eso a mí me hace feliz. Pusieron muy en alto el nombre de este país. Que jugaron muy bien, y un cari muy feliz. Pusieron muy en alto el nombre de este país. Y tocó mi guitarra, mi guitarra sonora, y Tierly fue dedicada por la mejor jugadora. Me suena mi guitarra, mi guitarra sonora, y Tierly fue declarada la mejor jugadora. Y como dice el dicho, el apiao piel. Estamos muy contento, la historia no termina, con ese gran papel de la selección femenina. Esperamos que el gobierno... ¿Y quiénes son los encargados de darle más apoyo? La Federación. La Federación, no solo la Federación, sino el mismo gobierno, los arreglos, y dando una partida expresión de la presencia. Amelia, a ver del ocho de ahora, ¿no? Amelia, a ver del ocho de ahora. Ay, oiga, pero qué guay, encima está linda. A mí me gustaba verla con esos antiguos. Disculpe, usted no está mencionado, es usted. No, todavía sigo vigente. Vigente. Bueno, sí, ahora existen unas cosas que sirven. No esté haciéndole propaganda que yo solamente tomo medicina natural, ¿ah? Natural. Allá en mi pueblo hay un mejuco que es buenísimo para mantenerse uno así con ánimo de trabajar. Ajá. Dije de trabajar, ¿verdad? El trabajo encierra todo, ¿verdad? Ajá. Todo es trabajo. Ajá, todo es trabajo. Así de si un tipo de día... ¿A usted? ¿Tengo trabajo? A un tipo... O como un tipo que lo agarraron asaltando una vez, así de si todo es trabajo en esta vida. Lo oye. Usted cree que es un ladrón, tiene que planificar, tiene que pensar, tiene que seguir a quien le va a robar. Todo es trabajo. Y entonces, si hace que hay a un vecino... Hay buenos y malos también. A un vecino lo echaron preso, ¿verdad? Y le dicen a Wui, ¿por qué estás detenido aquí? Ey, por falta de velocidad. Ajá. Y ahí le dicen, ¿cómo que por falta de velocidad? ¿Sería por exceso de velocidad? No, ¿verdad? Por falta de velocidad, al más que le rubé mi alcance. Ajá. Ajá. Y ahí está como un loco, An. Seguimos aquí cantando como Papachú, deseándole buena suerte a Chiris Cruz. Seguimos aquí cantando como Papachú, deseando buena suerte para Chiris Cruz. Pan, pan. ¡Gracias!